... Tras una denuncia en la que se evidencia el maltrato al que fue sometido un perrito en Carchal, Taverapaz, por parte de un empleado municipal de la localidad, en el que estrangula al animalito con el pie, la unidad de bienestar animal informó que está en proceso la denuncia formal al que darán acompañamiento. El mismo Alfredo Cahal, quien grabó con su teléfono celular el cruel acto, también ocasionó su despido de la municipalidad de Carchal. De completarse el proceso y ser hallado culpable, podría enfrentar penas que contemplan el pago de entre 4 y 12 salarios mínimos. A raíz de la demanda de denuncias presentadas por maltrato animal, en Guatemala se habilitó el Hospital Público para Perros y Gatos Maltratados a cargo de la Unidad de Bienestar Animal. Se trata del Centro de Atención Primaria que atenderá animales que hayan sido rescatados de casos de maltrato o ejemplares de fauna silvestre decomisados por el CONAP.